¿Qué es el gobierno de Luis Abinader? Leonel Fernández acaba de publicar un artículo en el periódico Listín Diario en donde dice de forma directa que el gobierno, o que Luis Abinader, no ganó las elecciones, sino que las compró. Y hay que decir una gran verdad en medio de esto. A cualquier persona medianamente racional le resulta casi imposible asumir esto que plantea Leonel por el simple hecho de que hay una distancia considerable entre ambos candidatos. Por más poder que usted tenga, comprar, por ejemplo, los cientos de miles de personas necesarias para distanciarse en casi un 30%, porque Luis sacó un 57, 58, Leonel sacó un 28. Estamos hablando de que hay una diferencia de 30 puntos. Si usted me dice a mí que estamos hablando de 5 puntos, 5, 7 puntos como mucho. Si hay 10 puntos de diferencia, uno dirá que es difícil pero posible. Pero no es nada de eso. Entonces, hay, digo yo, que descartar aquello de que el oficialismo compró las elecciones. Sí, es verdad. Claro que hubo recursos o uso de recursos del Estado. Si usted me dice que se echó mano de eso como nunca antes en la historia, también se lo creo. Porque, ¿quién fue el primero que dijo aquí que el uso de los recursos del Estado se hizo adrede como una táctica dentro de la batalla electoral para desmoralizar a la oposición? Eso lo dije yo. Y para yo llegar a ese punto, tengo que asumir que en efecto se usaron los recursos del Estado sí o sí. O sea, yo doy eso por hecho. Lo doy por consumado. Pero eso significa, en todo caso, que si la oposición iba a ganar, qué sé yo, por, perdón, si el oficialismo iba a ganar por un margen de 15 puntos, bueno, pues ahora con esos recursos, eso se aumentó. Aumentó entre abstención porque hay otra cosa que Leonel no dice. Claro que hay una abstención que es orgánica, una abstención que no es inducida por el oficialismo, sino inducida por la propia oposición. Porque hay mucha gente, muchos peledeístas que tenían cifradas sus esperanzas de volver al poder en el hecho de que Leonel y Danilo se uniesen desde la primera vuelta. Solo así esa masa silente podía despertar de su letargo e ir a votar. Pero ustedes, con su renuencia, pero ustedes que nunca pudieron vencer cada uno su ego, lo que hicieron fue hacer que esa masa siguiese silente y se dijese, pero ¿a qué voy yo a votar? Si los máximos líderes de mi partido no pudieron ellos poner a un lado sus diferencias. Entonces, ahí tenemos otra abstención inducida, pero no por el gobierno, sino por la propia oposición. Dicho todo esto, vamos al punto, que es quizás el más importante dentro de este comentario. Señores, se está dando un proceso súper, mega, hiper interesante en la fuerza del pueblo. Y yo no sé si el propio Leonel está al tanto, lo está olfateando o lo está viendo venir. Todo indica a que la visión del partido que tiene Leonel anda por un lado y la visión que tiene su cúpula anda por otra. Leonel sigue asumiendo para sí que él es el principal elemento a tener en cuenta a la hora de llevar a la fuerza del pueblo al poder. Pero en el momento mismo que vemos a su cúpula imponérsele y decirle, mire, usted no va a reunirse con el presidente, tumbe eso, invéntese cualquier cosa. Pero no es verdad que nosotros le vamos a permitir que usted se reúna con Abinader y que Leonel tenga que echar para atrás. Porque la cúpula de su partido se le para en dos patas, al unísono, con Radamés Jiménez a la cabeza. ¿Ustedes creen que ese va a ser un caso aislado? ¿Ustedes creen que eso va a quedar ahí? No, es evidente y con esto reconozco que me estoy adelantando. Pero un buen analista, un buen comentarista, tiene que asumir riesgos. Y yo me estoy adelantando. En la fuerza del pueblo estoy olfateando que se quiere dar un proceso de regeneración, entre comillas, en la misma línea del PLD, para no dejar que Danilo Medina les mate el gallo en la funda, como se dice. Y se está copiando la misma estrategia del expresidente Medina. ¿Y por qué digo esto? Porque es evidente que ese proceso de renovación no se va a dar de forma contingente. No se va a dar al azar. Entiéndase, no se va a permitir que una especie de libre competencia electoral interna determine quiénes son los líderes. No. Ahí lo que se va a hacer es lo mismo que se hizo en el PRI de México. ¿Quiénes son los que van a renovar? ¿Quiénes son la sangre nueva? ¿Quiénes son los que van a, digamos, a recargar este partido? Ah, fulano, fulanito, mengane y sotanejo. Ah, pues esos son los que van a aspirar. Y esos son los que van a quedar. Ya, renovado el partido por mentira. Gente que la gerontocracia interna colocó. Simple. Lo mismo que pretende hacer Danilo Medina en el PLD con su pantomima de renuncia al comité político y a la presidencia del partido. A Charlie Mariotti hay que colocarlo en un renglón aparte. Porque como he dicho, Charlie no necesita ser presidente o no, digamos, secretario general del PLD para sentir que su vida tiene significado. Charlie Mariotti es una persona autónoma, es un elemento realizado, empresario, qué sé yo. No, o sea, no necesita eso. Ahora, Danilo Medina que toda su vida ha vivido metido en un partido político. Danilo Medina que de la única forma que sabe generar 100 pesos es a través del Estado. Ese sí lo necesita. Ese sí necesita estar constantemente en la política. Pero aquel que ya ha sido exitoso en la vida empresarial se mete a política por capricho. Oigan bien, por capricho. Y ese es el caso de Charlie Mariotti. Mi nombre es Isaac Abraham Matosorio. Tengo 31 años. Inmediatamente jugué. Ya la semana había ganado. Le dije ya. ¿Que ya qué? ¿Pero que ya qué? Que no ganamos el millón. Digo, uy, qué bueno. Me acabo de una vez. Lo que uno quiere de verdad es verla tranquila en un sofá, comiendo la comida que ella quiera. Viviendo la vida más relajada, porque siempre toda su vida es trabajando con nosotros. Y ya la próxima vez que venga, que la entrevista va a ser para los 25 millones. Mamá millonaria con Teodoro. Ahora bien, señores, en la misma línea de esta tendencia disidente en la fuerza del pueblo, si no es Leonel en el año 2028, es evidente que no van a echar mano de Rafael Paz. Porque si a Rafael Paz no le permitieron ser candidato a diputado, menos aún le van a permitir ser el candidato presidencial. Pero ellos tienen, y son conscientes de esto, un activo político que le ganó al presidente Luis Sabinader en el distrito. Y que se puede matar fácilmente el gallo en la funda del argumento que dice no, porque 80 mil personas del PRM que no votaron por Guillermo Moreno, votaron por Omar. Eso es fácil, porque usted dice, esperate, tú me estás diciendo a mí que en el PRM hay 80 mil personas que votaron por Omar y que por eso él ganó. Entonces yo te tomo la palabra y yo te digo a ti, genial, en el PRM hay 80 mil personas que están dispuestas a votar por Omar en el 2028. Que están dispuestas, porque eso es lo que tú me estás diciendo, ok, tú dirás, no, pero espérate, que va a competir. Ah, pero espérate, se supone que en el 28 Omar competiría no contra el presidente, sino contra un candidato distinto, que pudiera ser entonces el Guillermo Moreno de ese momento. Entonces ese argumento de cara a Omar Fernández en el 28 es fácilmente manipulable, se puede responder así al vuelo. ¿Qué es lo que estoy planteando en síntesis? Estoy viendo, estoy olfateando el incipiente, oigan bien, el incipiente movimiento que pretende llevar a Omar Fernández como opción de poder en el 2028. Ahora, ¿es consciente de esto Omar Fernández? No lo sé. Yo estoy analizando lo que estoy viendo desde fuera, lo que dice Leonel, lo que dice su partido, cómo la cúpula se permite, si siguiera hasta públicamente, y eso fue a propósito. Lo hicieron públicamente para que en el PLD se vea que en la fuerza del pueblo hay autonomía. O sea, que no es como se cree, que es lo que diga Leonel y punto. No, 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 no. O sea, ahí está la razón de por qué hacerlo a propósito que lo conozca toda la opinión pública. Y que usted y yo sepamos que si Leonel no se reunió con Abinader fue porque Radamés Jiménez y la cúpula le dijeron, no, 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 profesor, que desde ahí a usted le dio una gripe, tumbe eso. Pero esa misma gente, por lo que estoy olfateando, sería más proclive a llevar a Omar Fernández como candidato presidencial en el 2028. Así como se dice que los 76, 77 años de Leonel Fernández no deben ser obstáculos, también se planteará que los 38, qué sé yo, 37, 38 años de Omar tampoco han de ser obstáculos porque ya tenemos precedentes históricos recientes en América Latina de presidentes que han ocupado o han llegado al poder en el punto más prístino de su juventud. Tenemos, por ejemplo, el caso de Nayib Bukele en El Salvador, que curiosamente ha resultado hasta ahora ser un presidente en ejercicio exitoso en base al nivel de aprobación de la gente y de la admiración que está suscitando en otras partes del mundo. Evidentemente, sobre todo en América Latina. Eso es lo que estoy viendo en la fuerza del pueblo. ¿Cómo Leonel y Omar van a manejar esto en la medida que se haga más latente la exigencia de que Omar sea el candidato? Para eso yo no tengo respuesta. Porque eso depende directamente de cómo Leonel vea las cosas en lo adelante y de cómo también las vea su hijo. Ahora, a mí en particular, o para mí más bien, la edad de Omar Fernández no sería un obstáculo para un ejercicio presidencial. Yo estoy viendo a un candidato que se armó de pronto por accidente porque el gobierno en las pasadas elecciones le hizo la candidatura. Pero así como él, también estoy viendo a nombres como el de Fernando Abreu que están sacando cabeza rápido. Y a mí no me sorprende porque los grandes fenómenos en la vida, los grandes fenómenos en la política, solamente se hacen sentir cuando ya están. Nadie los ve venir. Son muy pocos los que se dicen, ese muchacho tiene algo, ese muchacho tiene esto. Y eso podemos decir tanto en el caso de Omar Fernández como en el de Fernando Abreu. Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.